Ahora vamos a ver de quién se trata, vamos a ver de quién se trata, mientras tanto, el ceruano, 265. ¡Vamos Salvatierra a la rampa! ¡Voy con Aldo Cobo! Tropezón, no es caída. ¡Juan Carlos Salvatierra! ¡El Chavo, señor! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Señoras y señores, el Chavo! ¡Salvatierra! ¡Vamos Salvatierra a la rampa! ¡Voy con Aldo Cobo! ¡Vamos Salvatierra a la rampa! ¡Voy con Aldo Cobo! ¡Vamos Salvatierra a la rampa! ¡Voy con Aldo Cobo!